La clase de Marinette viajará a Nueva York para celebrar la Semana de la Amistad Franco-Americana. Toda la clase participa, excepto a Adrien, porque su padre se niega a dejarlo ir. En anticipación a su partida, Ladybug le pida a Cat Noir que vigile París, pero no especifica las razones de su ausencia. Este último toma la misión muy en serio, pero cuando Marinette, como delegada de clase, convence a Gabriela Grest de dejar que su hijo vaya con sus compañeros de clase, Adrien tiene un problema. De hecho, el estudiante también es Cat Noir, en secreto. Así que no puede ir a Nueva York al mismo tiempo que vigilar París y estar con su clase. ¿Cómo va a hacer eso? Si los dos héroes se han ido, ¿quién cuidará de París? Hay una cosa que Ladybug y Cat Noir no saben. Hawk Moth también se está preparando para viajar. Él está muy interesado en la Semana de la Amistad Franco-Americana y los superhéroes estadounidenses pueden necesitar un poco de ayuda. ¿Qué puede tener en cuenta Hawk Moth cuando vaya a Nueva York? Este es el nuevo spoiler que acaba de salir el día de hoy y que revela nueva sinopsis acerca del especial de Nueva York, que por cierto, ya hay un día específico de estreno y es en septiembre. ¿Qué día en particular se va a estrenar? Quédate hasta el final de este video para que te enteres de absolutamente todo, tanto de la fecha de estreno como del análisis de esta nueva sinopsis, así como los horarios en los que vas a poder ver este episodio. Sin más que decir, vamos a comenzar con este video. Número 1. La fecha de estreno. Este especial llegará a nuestras pantallas, o mejor dicho, llegará a las pantallas de Francia el próximo sábado 26 de septiembre de este año. Para el 26 de septiembre, pues particularmente, ya faltan prácticamente dos meses, ¿vale? Este capítulo llegará ese día sábado a las 9.20 hora de Francia, a las 9.20 de la mañana, por lo que nos va a tocar desvelarnos, ¿vale? A todos los que somos de América Latina nos va a tocar desvelarnos. Obviamente, las 9.20 hora de la mañana de Francia, desvelada para nosotros. Y recordemos que el capítulo durará aproximadamente 50, 55 minutos, por lo que eso quiere decir que va a ser como ver una película. O sea que vamos a acabar de verla una hora después, básicamente. Más comerciales y demás, yo le calculo que por ahí de una hora y media va a durar. Pero bueno, para que sepas los horarios ya más particularmente, quédate hasta el final de este video. Ahora pasemos con el análisis de lo que verdaderamente es importante, pues es un nuevo spoiler. Y claro que Adrien está en peligro. Otra vez, su identidad se pone en riesgo. Punto número 2. El análisis de la sinopsis presentada el día de hoy. Si quieren ir a confirmar esta información, acá abajo en la descripción de este video les voy a dejar el link a la noticia oficial, ¿vale? Aquí no nos inventamos absolutamente nada. Ahora bien, ¿qué dice la sinopsis particularmente? Lo más nuevo que nos revela es que Adrien estará, de alguna forma u otra, en peligro. Ya sabíamos que la clase viajaría a Nueva York por motivo de la Semana Francoamericana. En primer lugar, esto nos da un parteaguas de que vamos a ver a todos los estudiantes, ya sea de fondo o ya sea interactuando entre ellos, aunque sea un poco, pero los vamos a ver. Y creo que eso es algo muy padre, porque la mayoría ya extrañaba la participación de los personajes secundarios que en la tercera temporada no habían aparecido. Hay que destacar que este especial ocurre después del final de Miracle Queen, pero antes del inicio de la cuarta temporada. Así que lo que vamos a ver el próximo 26 de septiembre, son los sucesos que siguen después del final de la temporada número 3, ¿vale? Creo que era evidente que el papá de Adrien, Gabriel, no le iba a permitir a Adrien viajar, a menos que él fuera con él. Así que después de leer la sinopsis y después de que Gabriel se convenciera gracias a Marinette, lo cual lo veo altamente improbable, creo que Gabriel, más allá de dejar ir a Adrien, tiene un interés en ir a Nueva York, como menciona la sinopsis. En la sinopsis del Canal de Francia, nos mencionaban que Gabriel estaba interesado en una garra de águila y que esa era la razón por la cual viajaría a Estados Unidos, porque ahí la estaban exponiendo. Así que es muy probable que a primeras instancias Gabriel no sepa absolutamente nada acerca de esta garra de águila y conforme vaya pasando el episodio de Nueva York, vayamos descubriendo qué es la garra de águila y cómo es que Gabriel se enteró de su existencia. Es muy probable entonces que gracias a que Gabriel se enteró de la existencia de la garra de águila, le va a convenir ir a Nueva York y es ahí entonces cuando va a ceder y va a decirle a Adrien, bueno, pues vamos, pero los dos. Ahí porque yo también quiero investigar algo, pero no te voy a decir qué. Por otro lado, una cosa muy interesante va a ser ver a Cat Noir por fin con cierto protagonismo, con cierto diálogo, más allá que solo ser el sirviente de Ladybug. Aleluya, ya era hora, maldita sea. Pues parece ser que en este especial, en los primeros minutos al menos, vamos a ver cómo es que Cat Noir trata de tomarse esta misión que le deja a Ladybug muy en serio. De hecho, este es un detalle que me fascina de una manera extraordinaria, puesto que aquí vemos ya el contraste de Marinette como guardiana de los Miraculous. El contraste con el capítulo de Star Train, por ejemplo, en donde Marinette iba a ir a Londres en el Star Train sin preocupación a absolutamente nada, pues ahí estaba el Maestro Fu. Él podría vigilar en lo que Marinette no estaba e incluso el Maestro Fu menciona en ese episodio. Vale, tienes que divertirte, tienes que distraerte, no todo es ser Ladybug. Sin embargo, aquí como ya no está el Maestro Fu y como Marinette es la nueva guardiana de los Miraculous, entonces finalmente podemos ver cómo esta responsabilidad va a recaer. Este va a ser el primer capítulo en donde veamos a Marinette siendo una guardiana y eso ya se ve reflejado en la misma sinopsis, pues ya le está encargando a Cat Noir que se encargue de vigilar París. Ella sabe que ya no está el Maestro Fu y que ahora ella tendrá que buscar la manera de resolver sus cosas, pero a la vez también llevar su vida como estudiante. Por este mismo motivo creo que es muy probable que veamos algo similar a lo que pasó en Star Train, Marinette llevándose el Miraculous del Caballo. Ahora bien, digo que la identidad de Cat Noir corre peligro como puse en el título de este video, porque es así. No solo la de Cat Noir de hecho, también la de Ladybug. Si es que a Gabriela Grest se le ocurre hacer alguna akumatización en lo que Marinette está en Nueva York antes de que Adrien vaya, entonces probablemente se haría bastante obvio que Ladybug pertenece a la clase, ¿cierto? Aunque esto lo veo poco probable, pero aún así puede suceder. Quien de verdad está en peligro es Adrien, porque veámoslo de esta forma, suponiendo que Cat Noir se tome la misión muy en serio. Por unos días él esté vigilando París él solo y Gabriel sabe que toda la clase de Adrien se fue a Nueva York. No sería sospechoso que casualmente, si toda la clase se fue, Ladybug no aparezca y solo aparezca Cat Noir, quien de hecho Adrien es el único que no se fue. Por ahí puede haber algo interesante y puede que de nuevo, como en el capítulo de Gorisila, jueguen con esto de la identidad de Adrien y cómo es que su padre sospecha de él. A mí me gustaría, sinceramente, pero tampoco es como que me haga muchas ilusiones, porque mejor hay que esperar a ver el episodio, pero por aquí ya nos están revelando algo nuevo. La pregunta que la sinopsis nos deja como ahí medio interesante y la verdad es que creo que podría revelar a un nuevo héroe es la última. Sabiendo que Ladybug y Cat Noir estarán en Nueva York, la pregunta de la sinopsis que nos plantea es ¿Quién cuidará París? Lo cual es cierto. Ladybug y Cat Noir no saben que Hawk Moth es Gabriel Agreste, por lo que ellos intuyen que Hawk Moth hará de sus fechorías mientras ellos no estén. Por lo que entonces está la ligera posibilidad, porque también lo leí en muchos comentarios como una teoría que muchos tienen, de que Ladybug le deje encargado a otro héroe la responsabilidad. Pero si lo pensamos de manera lógica, no podría ser ni Ryuko, ni Viperion, ni absolutamente nadie. Si usamos un poquito la lógica que nos proporcionó la temporada 3, lo que sí sabemos es que Ladybug no sabe que Adrien es Cat Noir. Por lo tanto Ladybug al dejarle encomendada la tarea a Cat Noir de vigilar París mientras ella no está, pues evidentemente ella mientras esté en Nueva York con Adrien pensará que Cat Noir es otra persona que está vigilando París. Por lo que Marinette no podría encargarle esta misión a ninguna otra persona, ¿saben? ¿No podría acercarse ni a Luka, ni a Kagami para decirles oigan, ¿también pueden vigilar? No, porque ella ya confía en Cat Noir y piensa que Cat Noir no es Adrien, por lo que piensa que Cat Noir es otra persona que se quedará en París. Grave error porque no será así. Por otro lado piénsenlo de esta forma, Ladybug le encomendó a Cat Noir que se quedara a vigilar París, pero Adrien se irá a Nueva York. Entonces, ¿cómo es que Adrien va a cumplir con las expectativas de Ladybug y no la va a decepcionar? ¿Cómo le va a hacer para decirle a Ladybug que sí vigiló París sin que Ladybug sospeche porque él va a estar en Nueva York? No sé si me explico. Quiero decir, si Cat Noir no aparece en París, ¿no sería evidente que él es Adrien, al menos para Ladybug? Ya sé que son muy ciegos, pero aún así Adrien no sabe que Marinette es tan ciega como nosotros, por lo que entonces Adrien tendrá que buscar la manera de estar conviviendo con sus amigos en Nueva York, pero a la vez no dejar sus labores como Cat Noir en París, para que de esa forma Ladybug no sospeche que él es Cat Noir, pues si no se haría bastante evidente, o al menos que sea un estudiante de la preparatoria François Dupont. Y no solo es eso, si Cat Noir aparece en Nueva York, ¿cuál va a ser la excusa que se va a inventar Adrien para decirle a Ladybug que llegó a Nueva York? Ahí también hay otro dilema que va a tener muy grande Adrien y muy pesado. Así que definitivamente este capítulo va a ser muy interesante para ver cómo es que Adrien resuelve todos estos problemas que se le vienen. Digo, si Cat Noir aparece en Nueva York, creo que ya también sería algo bastante obvio. Repito, los personajes son muy ciegos, pero lo evidente es lo evidente. Entonces ahí Adrien va a tener cierto dilema bastante grande. Y luego Cat Noir sabemos que él no es guardián de los Miraculous, así que no tiene la ocultad para encomendarle ningún Miraculous a absolutamente nadie, por lo que él no puede hacer mucho. Pero lo que sí puede que juegue en su contra es lo que mencionamos hace unos segundos. ¿Cómo va a hacer Adrien para que Ladybug no sospeche de que él es Cat Noir? ¿Tendrá que estar vigilando París? Porque es la misión que le encomendó, ¿cierto? Por eso digo que Cat Noir va a tomar cierto protagonismo en este especial, finalmente, porque va a tener ese dilema. Y ya sabemos que siempre que un personaje tiene un problema o tiene un dilema y busca la manera de resolverlo, siempre se hace muy interesante porque el conflicto siempre lleva a los personajes de cualquier obra, no solo de Ladybug, a salirse de su zona de confort como lo hemos estado viendo dentro de las tres temporadas. Como por ejemplo en el capítulo de Gorisila. Ese es mi análisis de esta nueva sinopsis. ¿Qué es lo que opinas tú? Muy bien, punto final. Punto número 3. Los horarios en los que va a salir este especial. Sabiendo que París tiene 7 horas de diferencia con México, pues entonces eso significa que el especial de Nueva York nos tocará verlo a las 2 de la mañana. Nos va a tocar desvelarnos para todos los que somos de México y para los que son de Perú, Argentina, Colombia y otros países de América Latina, también más o menos les tocará a esa hora. No a las 2 exactamente, eso ya depende del horario de su país, pero aproximadamente entre las 2, las 3 o las 4 de la mañana, ¿vale? Y recuerden que este episodio especial durará una hora, por lo que entonces toca desvelada grande. No es como cualquier otro capítulo. Para quien se lo pregunta, porque he visto también muchos comentarios, no chicos, aquí no subimos los episodios, ni puedo subirlos, porque eso significaría un strike en mi canal por copyright. Y a los 3 strikes me eliminan el canal, por lo que no puedo subir nada con derechos de autor. Es decir, no puedo subir los episodios, porque luego he visto muchos comentarios que dicen like para que Nathaniel suba el capítulo de no sé qué, like para que Nathaniel no sé qué. Oye, ¿vas a subir el capítulo de no sé qué cuando se estrene? No chicos, aquí no subimos ningún episodio, por lo que les acabo de decir. Lo que sí voy a subir va a ser todas las nuevas noticias y novedades para que tú puedas verlo. Este especial de Nueva York se va a estrenar en Disney Channel Francia, por lo que entonces va a tocar verlo en alguna página en vivo, o quizás si Disney Channel Francia tiene una página de internet donde pase sus programas en vivo, pues con un VPN también se podrá ver. Pero todo eso se los voy a estar informando conforme vaya saliendo nueva información y conforme vaya acercándose el día de estreno, ¿vale? Así que no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Nos vemos hasta el siguiente video, chicos. De tu lado derecho estará apareciendo un video en donde hablamos sobre todas las demás fechas de estreno de la película y de la quinta temporada, ¿vale? Y de tu lado izquierdo estamos hablando sobre un tema muy fuerte dentro de Miraculous Lady Bajo, una polémica en la que se metió muy grave, diría yo. Así que si quieres ir a enterarte, ve a verlo. Nos vemos.